Presiona el futbolista Henry Nievas ahora, la recupera Lima, al ataque va Lima, Lima tiró el balón para John Lennon, y Anderson Pérez escapa por adentro John Lennon, 3 contra 2 al ataque, se viera el Bohemio, pelota para John Lennon, tiró, ¡está por el arquero Luinei! ¡Gol! 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 ¡Huevio! Primer gol de Wander en la Copa de la División A del fútbol del interior, ¿y quién lo hizo? ¡Lluinei! ¡Lluinei pintado! El tocado por esa varita, el hombre la manda a guardar, la tocó y adentro, a cobrar, 3 contra 2 el ataque, bien Pérez fue por la izquierda, John Lennon hizo la pausa, vino, la pelota le quedó ahí, ¡a Luinei! ¡Que tiró John Lennon! El arquero le tapa y le cae a Luinei, la tira por arriba como embolsada, la pelota en el arco de la plaza y cuando van 7 minutos el Bohemio 1, Huracán 0, ¿quién más? ¡Lluinei pintado, goleador y pico! Fulminante contragolpe de Wander, la tocaron todos los hombres de ataque, la empezó Lima, la siguió Pérez, la iba a terminar John Lennon, el rebote le quedó al hombre, ¿no? Con ustedes, el goleador de la Copa Nacional de Selecciones, que ni lerdo ni perezoso, que voy a descansar, si tengo otra copa, la de clubes, pon el primero para Wander. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Esto es la roba a Luinei pintado, se viene el ataque al Bohemio, a ver la respuesta de Wander, Pérez va por izquierda, Pérez va por izquierda, vino para él, John Lennon la pide, la pide también, Anthony González, vino John Lennon, John Lennon tiró para Anthony González, Anthony tiró centro, ahí va Luinei a cargar, la pelota cae ahí, Luinei le da, le cae a Pérez, media vuelta, golazo, ¡gol! 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 ¡Gol de Wander, Anderson Pérez, un golazo, golazo espectacular! Luinei la vino a buscar en la mitad de la cancha, él la robó, él la condujo hacia el ataque, él la cruza para Pérez, John Lennon la aguantó, se la tiró media larga para mi gusto, Anthony González, buscó el centro, la pelota que vino, 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 y después le cayó, Anderson Pérez que de media vuelta de pica el piso, la esquinó muy bien, posto izquierdo, la pelota a los 35 minutos, duerme en el arco, gana el Bohemio, 2 a 1, frente a Huracán, Anderson Pérez, el soldador, gladiador delantero de Wander, gana el Bohemio, 2 a 1, Anderson Pérez el gol. Ahora sí, capitalizando el contragolpe, la transición defensiva no es buena del equipo de Huracán, jugadores lentos, algunos excedidos de peso, que quedan mano a mano con los Bohemios, la robó Luinei, la inicia él, y también participa en el final de la jugada, la pirueta de Pérez era lo que le quedaba, el gesto técnico, impresionante al riverense para que Wander pase a ganar nuevamente el partido. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue.